que tal amigos en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo hacer un círculo de fuego para limpiar nuestro cuerpo de brujerías conjuros hechizos y trancas y muchas cosas más las cosas que necesitaremos tal vez las tengamos en casa lo primero es en un lugar alejado de nuestra casa hacer un círculo en la tierra así como este necesitaremos una botella de alcohol 100% de caña si no puedes conseguir el de caña puedes usar el que sea no importa sólo asegura que sea alcohol blanco lo siguiente que necesitaremos son fósforos de madera es muy importante que sean de madera para que nuestra limpia sea más efectiva muy bien entonces observe cómo yo voy a hacer todo el proceso empezamos entonces ya que pusimos todo el alcohol alrededor del círculo nosotros nos ponemos en medio del círculo y lo encendemos y Gracias por ver el video. Ya que esté prendido el fuego, con nuestras manos nos vamos sacudiendo de todo mal de todos los daños. Si tú quieres puedes rezar una oración. Si ves que empieza el fuego a hacer remolinos, o de aumentar de tamaño o se va haciendo grande es que quiere decir que la energía que tenías en ti o que tienes puesta se está liberando y sentirás que poco a poco sentirás que aquello malo se va a ir desarrollando. Y sentirás un alivio espiritual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este caso conmigo no tengo mucha energía negativa en mi por eso no se ve gran cosa. Y bueno amigos espero que les haya gustado este video. Y no olviden suscribirse a este canal, activar las notificaciones y dejar un pulgar arriba y compartir este video. Gracias y nos vemos en el siguiente.